La limpieza de la máquina de hielo debe hacerse todos los días. Para esta tarea requerirás los siguientes equipos de protección personal. Guantes de vinilo o nitrilo, lentes de seguridad y uniforme de trabajo. Además, necesitarás un paño de limpieza de color verde. Los insumos químicos que aplicarás son sanitizante de superficie suma de 4.4. Debes tener cuidado de no usar herramientas punzocortantes para este trabajo. Paso 1. Apaga el equipo desde el tablero eléctrico. Paso 2. Levanta la tapa. Limpia los bordes y las superficies de la tapa con un paño de limpieza con sanitizante. Paso 3. Retira todo el hielo que se encuentra en la bandeja del equipo. Paso 4. Limpia los bordes y la junta de la puerta con un paño de limpieza con sanitizante. Paso 5. Utiliza un paño de limpieza con sanitizante para limpiar la superficie y el borde del deflector. Paso 6. Limpia la parte interna de las paredes de la máquina con un paño con sanitizante. Paso 7. Cierra la tapa y limpia las partes externas del equipo con un paño de limpieza con sanitizante. Paso 8. Prohibido rociar insumos de limpieza en las rejillas de ventilación. Prohibido maquinar cuando el equipo esté prendido. Paso 9. Enciende el equipo desde el tablero eléctrico. Paso 9. Enciende el equipo. Paso 9. Enciende el equipo. Paso 9. Enciende el equipo. Paso 9. Enciende el equipo.